Nació el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco. Es hija de la actriz Marta Cervantes y del pintor José Luis Higareda. Y hermana de la actriz Miriam Higareda y de José Luis Higareda. Desde pequeña, Marta participaba en concursos de declamación y de danza folclórica. Sus padres la apoyaron a desarrollar su vida artística inscribiéndola en clases de tap, jazz, flamenco y actuación. A la edad de 14 años se mudó a la capital mexicana a perseguir su sueño de ser actriz, enrolándose en el Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa, CAC, donde se graduó en 2000. Debutó profesionalmente participando en varias obras como Bank, Don Juan Tenorio, La Fonda de las Siete Cabrillas, La Casa de Té en la Luna de Agosto, Mujercitas, Muerte que te quiero muerte, La Corbata y Flores para Chava Flores. Además de ser imagen de diversas campañas publicitarias y videoclips, es hasta 1999 cuando recibe su primera oportunidad profesional como conductora del programa. Zapim Son, transmitido por Disney Channel, además participa en varias telenovelas como Carita de Ángel y Cara o Cruz, de Telemundo Argos. En el año 2002 participa en su primer largometraje como protagonista, Amarte duele, dirigido por Fernando Sariñana y en donde la joven actriz comparte créditos con Luis Fernando Peña y Alfonso Herrera. En 2003 debuta como protagonista de telenovelas en Enamórate, producción de televisión azteca, y donde comparte créditos con Yajir, Marta Cristiana, Fernando Sarfati, María Inés Guerra y Amara Villafuerte. En septiembre del 2004, Igareda vuelve a tener un papel protagónico con su participación en la telenovela Las Juanas, donde interpreta a Juana Carolina, una mujer aficionada a las prácticas esotéricas y sobrenaturales. En esta novela participa al lado de Ana Serradilla, Paola Núñez y Claudia Álvarez. Cita requerida. En el año 2005, Marta regresó al cine con Borderland, relacionada con los asesinatos de Matamoros. También con la cinta mexicana Siete días donde actúa junto a Jaime Camil, interpretando a una chica que va en busca de un sueño, traer a U2 a la ciudad de Monterrey. En 2007 aparece en el largometraje Fuera del Cielo, en el que comparte créditos con Demián Bichir, además de dos películas estelarizadas por ella. La primera Niña es mal, dirigida por Fernando Sariñana, y en donde comparte créditos con Camila Sodi, Simena Sariñana y María Aura. La segunda es Hasta el viento tiene miedo. Cita requerida. En 2008 se estrena su primer film realizado en Hollywood, Street Kings, que protagonizó junto a Keanu Reeves y Forrest Whitaker. En 2010 se la vio en la cinta Smoking, Haces 2, donde interpreta a una asesina internacional. Cita requerida. En octubre de 2010 Marta regresa a México para hacer su debut como guionista en la cinta T. presentó a Laura de la cual también es protagonista junto al actor Kuno Becker, y dirigida por Fez Noriega. En febrero de 2011 aparece de nuevo en la pantalla grande en el film de Sebastián Borenstein sin Memoria, y a finales de ese mismo año grabó en Guadalajara la cinta El Mariachi Gringo la cual promocionó y se exhibió en los festivales de cine de Miami. Miami, M-I-F-F, y Guadalajara, F-I-C-G, en marzo de 2012. En septiembre de 2011 actúa en el capítulo llamado Steve dentro de la serie CSI, Miami, bajo el libreto de Dorren J. Blausil y dirigida por Gina Lamar. En junio de 2012 filmó en la Ciudad de México y Quintana Roo la cinta Cásese Quien Pueda, que protagoniza junto a su hermana la también actriz Miri y Gareda. En agosto del mismo año filmó en Los Ángeles, Talexico, Mexicali y Tijuana la cinta Four Sisters dirigida por George Siles. Cita requerida. Recientemente se le vio promocionando la cinta Gelus Herman durante el Hollywood Film Festival, así como entregando el reconocimiento My Favorite, al actor Joaquín Cosio en la primera entrega de reconocimientos OK, MGM y actualmente, cuando, es imagen de la campaña Soy Nuevo León, que busca promover el turismo en dicho estado. Cita requerida. Se tiene contemplado que el primer semestre de 2013 se estrene su nueva película Cásese Quien Pueda, escrita, producida y estelarizada por ella misma, junto a su hermana Miri y Gareda, y también da cinta El Mariachi Gringo, la cual ha recorrido el mundo exhibiéndose en varios festivales de cine. Cita requerida. Actualmente, cuando, es imagen de la campaña Soy Nuevo León, extraordinario, comillas, la cual busca promocionar el turismo en dicho estado, así como de una reconocida marca de venta de ropa y calzado por catálogo.